Buenas gente, ¿cómo estamos? Acá traemos la solución barata, bueno entre comillas, porque igual sale bastante caro hacer a Sergio Ramos Así que vamos a ir con la solución de la SBC Pide 4 plantillas, así que vamos a ir revisando la que pide menos hasta la que pide más Comenzamos con la primera entonces En la primera tenemos arriba a Andrés Silva Por un valor de 3200 monedas Esta pide un jugador mínimo de España, uno del equipo de la semana, calificación 84 y química 75 Después tenemos a Ibrahimovic por un valor de 3600 monedas Tenemos a Ilicic por 3400 monedas Luego tenemos a Luis Alberto por 5000 monedas Tenemos a Dani Olmo del equipo de la semana por 14500 A Rodis por un valor de 11800 Guerreiro por 3900 monedas Después tenemos a Zule por 750 A Trapp por 750 monedas A Servi por 1000 monedas Y finalmente a Taich por 3100 monedas El valor de esta plantilla al momento que estoy haciendo este video Es alrededor de 50.950 monedas Vamos con la segunda plantilla entonces ahora Esta segunda plantilla pide Juegares del PSG mínimo 1, calificación 85 y química 70 Entonces al arco tenemos a Sergio Asenjo por un valor de 3600 monedas Luego tenemos a Matip por 1100 A Cancelo por 17800 También tenemos a Piqué por 4900 monedas Tenemos a Acuña por 5400 monedas A Busquets por 16800 A Parejo por 17000 monedas Luego tenemos a Fabinho por 16500 A Icardi por 900 monedas A Felipe por 4900 monedas Y finalmente a Lemar por 900 monedas El valor de esta plantilla estaría costando alrededor de 89.700 monedas Y ahora vamos con la plantilla la tercera Esta pide mínimo un jugador de la Ligue 1 Equipo de la semana 1 también Y calificación 86 con la química 65 Arriba tenemos a Andrés Silva por 21.000 monedas Luego tenemos a Carlos Velas del equipo de la semana por un valor de 18.300 Tenemos a Müller por un valor de 20.300 A Bitzel por 1700 monedas Luego tenemos a Savitzer por un valor de 5.100 monedas Angelinho por 950 Luca Hernández por 900 monedas A Marquinhos que está costando 21.500 A Hiku por 13.500 monedas Raúl Jiménez por 850 Y finalmente Keylor Navas por 27.500 El valor de esta plantilla está costando 133.000 monedas en Playstation Y vamos con la última plantilla Que esta última plantilla tenemos arriba a Lewandowski Por un valor de 64.000 monedas Haaland por 27.500 A Joaquín por 750 Casemiro por 36.500 Después tenemos a Kimmich 36.800 Tenemos a Koeman por 17.300 monedas A Hernández por 900 A Savich por 4.800 A Oblak por 56.500 monedas Después tenemos a Felipe por 4.900 monedas Y finalmente Jesús Navas por 6.900 monedas Recordando que esta plantilla pide calificación 88 y química 50 Bueno y si llegaron a esta parte del video amigos Les voy a pedir por favor que le puedan dar me gusta A este video para que así el algoritmo de YouTube lo pueda recomendar Y también les voy a pedir que si es que quieren puedan suscribirse al canal de YouTube Puesto que eso me ayudaría mucho Y voy a tratar de seguir subiendo soluciones De los diferentes SBC que vayan saliendo Y también les quiero recordar que Tengo un canal de Twitch en el que hago directo todos los días A las 19.30 horas O la chilena que voy a dejar en la descripción de este video Así que eso amigos que estén muy bien Y espero les pueda servir este video Y nos vemos en un próximo video de alguna solución de una SBC Que estén muy bien amigos y nos estamos viendo Gracias